Música Amor 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 Música Amor Es tan medio volar en tu cielo en tu vida y tocar la invencidad Es tan medio llegar en tu piedra estallar de toda oportunidad Música Amor Música Amor Y no tienes cuando estoy agradecido Música Música Porque cuando amarte viniste a brindar Música Eres lo que siempre yo había querido Ay, que a mi alma la será quebrada Amor, eres mi amor, amor Amor, eres mi amor Ella es tan de yo volar Que te da tu eternidad Que toca la intensidad Es tan de yo viajar Que tú quieras para llegar Que toca la intensidad Es tan de yo volar Que tú quieras para llegar Que toca la intensidad Es tan de yo viajar Que toca la intensidad Es tan de yo viajar Que toca la intensidad Es tan de yo viajar Que toca la intensidad